ya estimados sean bienvenidos a una nueva clase de ilustración hoy vamos a ver la entrega final de nuestro proyecto para evaluar la unidad 3 y comprobar que todas y todos aprendieron el contenido y lo están poniendo en práctica bueno vamos a comenzar con el enunciado para los sin taller pobrecitos y pobrecitas que no tienen taller pero seguramente la pasan muy bien con todo este tiempo que no tienen los demás así que por eso les traje un proyecto que les va a gustar súper entretenido si lo tuviese que hacer yo lo disfrutaríamos bueno el enunciado dice que esto también va para los que tienen taller así que pongan atención bueno como ustedes saben la diagramación es un recurso importante a la hora de comunicar el orden y metodología que logremos desarrollar para componer visualmente de una manera armoniosa y eficiente será el éxito de la principal misión del diseñador o diseñadora en esta tarea utilizar la tipografía sus variantes complementos como aliados para exponer de manera simple y directa la información que va a tener el receptor o el lector en este proyecto debemos realizar una diagramación de un libro para que no se confundan esto es para los que no tienen taller un libro tienen que diagramar un libro que será un libro ilustrado ya el lo más importante de esto es que tiene un formato de 14,8 por 21 centímetros ya ese es el formato y su elaboración contempla el diseño de la portada obviamente del interior de la diagramación interior y de la contraportada ya el texto ustedes lo pueden extraer de algún libro que ya sea ultra conocido si alguien le gusta por ejemplo la caperucita roja y disfruta por ahí algún de algún libro ilustrado de esta de este cuento lo puede tomar y lo puede lo puede adaptar al formato que yo les dije ya obviamente se la juegan toman la ilustración la mezclan con el texto hacen algo bien entretenido no vayan a tomar la el libro tal cual y lo van a achicar o agrandar a este tema también lo que pueden hacer es tomar el texto de internet por ahí hay muchos blogueros que publican sus narrativas o sus relatos y no lo acompañan de ilustración ustedes pueden también buscar algunas ilustraciones que que hagan juego complementen con este texto ahora si lo quieren ilustrar mucho mejor ahí sí que se sacan el 7 de 1 pero por el tiempo y por lo que yo quiero ver que ustedes hagan sobre todo en la diagramación y la composición visual pueden tomar algunas imágenes prestadas obviamente les tienen que hacer algún tipo de tratamiento no vayan a tomar y las van a poner ahí fome de una manera cuadrada o rectangular y nos evitamos todo este juego que podemos lograr con la diagramación entonces pueden tomar cualquier tipo de texto e ilustraciones que también la pueden encontrar en internet ahora si conocen a alguien que esté trabajando en un libro y se asocien con esta persona excelente también ya como les acabo de decir antes de la grabación cualquier tipo de propuesta siempre va a ser bien recibida su proyecto debe tener como mínimo portada índice el contenido ojalá mínimo cuatro hojas ya si quieren hacer 8 16 también lo pueden hacer y un anexo y la contraportada el anexo que va a en el anexo en el anexo debe ir la descripción de lo que ustedes están haciendo de todo su proceso creativo como ya lo hemos visto en algún momento hicimos alguna bitácora y ahí demostramos cómo partimos con la idea cierto y fuimos realizando el proyecto ya aquí sale más especificado que va a ir en el anexo entonces los requisitos es aplicar el conocimiento adquirido en la asignatura todo lo que hemos visto en las tres unidades componer la pieza gráfica con los recursos estudiados en la clase método de síntesis gráfica eso quiere decir que ojalá en su anexo aparezcan algunos bocetos de la diagramación que está proponiendo el trabajo análogo y digital ojalá que también como les dije recién si si toman alguna ilustración prestado ojalá también hacer algún trabajo digital recortar la no sé si si va a trabajar con alguna tonalidad de colores trabajar todos estos canales de color etcétera y obviamente todo lo que hemos visto con la diagramación y la y el tipo de ilustración que va a elegir para expresar este proyecto ojalá que utilicen o sea no ojalá lo deben hacer la utilización de rejilla en la yao que lo estuvimos viendo en la clase aburrida de teoría diagramación jerarquización la secuencia de la lectura si usted quiere que yo cuando abre el libro vea algo principal y después vaya a la lectura o al revés quiere que vea el texto primero etcétera usted lo va a definir y me lo va a escribir también en el anexo eh la correcta selección de tipografía e ilustraciones utilizar la regla de los tres tercios administrar el peso visual de los elementos que componen una retícula de página qué elementos componen la retícula de una página bueno también los vimos y están en los documentos que yo le entregué eh el pie de página cierto los márgenes el el número de la página etcétera todos esos son los elementos que aparecen dentro de una página la ilustración el texto etcétera y adjuntar un anexo donde describe todo el proceso del diseño ya seguramente usted va a tomar ahí algunos algunos papeles va a hacer alguna maqueta eh o si no va a dibujar de cómo piensa distribuir estos elementos eh compositivamente ojalá que eso también aparezca dentro del anexo no ojalá sino que tiene que ser así para que obtenga una excelente nota bueno ahí habían unos ejemplos cierto de cómo puede ser su diagramación eh el criterio de evaluación bueno ya lo hemos visto tres veces no sé eh diferencia mucho de los anteriores eh voy a evaluar que tenga un buen oficio una correcta ortografía eh que ojalá que está que que cuando elabore esta estructura le sirva también para elaborar algunas otras futuras y cuando me haga el anexo yo me voy a dar cuenta que usted investigó incluso y maneja al revés y al derecho de este contenido eh y y como le digo la descripción importante cuando me haga la descripción ojalá utilizar palabras técnicas y yo me voy a yo me voy a dar cuenta que usted realmente aprendió y aplicó lo lo que aprendió dentro de la asignatura ya eso es para las personas que no tienen taller alguna consulta queda todo súper claro ya queda todo muy claro sí por lo menos de todas maneras si tienen alguna duda dentro del de su profe ahora que me acordé esto esto tiene esto para los que no son de estación también tiene mapa mental y mapa conceptual en la en la descripción o si usted lo puede hacer lo quiere hacer así bien también incluso si usted quiere por ejemplo no tomar un cuento sino que tomar eh algo más científico como las aves de la región por ejemplo que por ahí hay algunos eh libros que han salido ahora hace poco eh hablando de la de las aves migratorias etcétera de aquí de la región si usted lo usted quiere tomar algo así también puede hacer incluso una infografía dentro de esta de grabación ya eso ahí usted lo define no necesariamente tiene que aparecer todo lo que vimos dentro de la de la unidad de las unidades ya yo voy a es que preguntaba que como era lo primero que estábamos viendo sobre eso por esta pregunta claro es que sí o sí va a aparecer en el anexo ahí usted va a hacer algunos bocetos y va a describir de cómo realizó el trabajo y nosotros por lo menos o la mayoría la gente que yo conozco que se dedica al diseño hace una lluvia de ideas unos mapas mentales eh hace observaciones etcétera cuando está creando es parte del proceso creativo si alguien no lo maneja todavía y no lo tiene integrado le aseguro que antes de salir de la carrera eso va a ser parte del proceso creativo así que si no aparece dentro de su de su diagramación sí yo creo que va a aparecer en en el anexo donde me está describiendo el proceso creativo ya pero como le digo no necesariamente tiene que aparecer todo lo que vimos yo voy a evaluar que usted esté aplicando eh bien lo que está las herramientas y recursos que está utilizando ya si está por ahí eh eh haciendo una una mala degramación o eligió alguna tipografía que no se no sea elegible dentro del texto eso sí va a ser obviamente eh mal evaluado ahora para los que sí tienen taller eh esta evaluación corresponde a la tercera unidad donde nosotros aprendimos a a comunicar eh de una manera correcta y profesional nuestro proyecto ya cómo presentamos un proyecto y esto es la base para que en el futuro puedan presentar proyectos que sean independientes que sean suyos eh o que correspondan a algún cliente entonces el enunciado dice así ya como como les dije en la clase pasada yo iba a esperar que entregaran el enunciado en la en taller para integrarlo acá pero eh cuando estén trabajando ojalá recurran a los dos por eso yo lo puse de una manera más general solamente eh puse que es la creación de formato para presentación del proyecto del taller eh como no es el título del proyecto de taller bueno debería ir debería ir integrado ahí si es una pieza de 27 metros cúbicos por ponerle un ejemplo debería ir ahí en el nombre del proyecto del taller bueno el estudiante profesional o futuro profesional del taller eh mientras trabaja y elabora su diseño va dejando huellas de su proceso creativo bocetos lluvia de ideas maquetas mapas mentales apuntes análogos y digitales son recursos que utilizaremos para conceptualizar y formalizar nuestra idea todo esto integrado en un formato correctamente estructurado el cual nos ayudará a exponer y explicar con verdadero flow nuestro proyecto ya ojalá que eso quede bien claro y lo estuvimos viendo en la unidad 2 cuando eh yo les pedí que crearan algún tipo de manual eh o o alguna mitácora que también lo vimos en la unidad 1 donde quedaba bien eh evidenciado todo el proceso que nosotros realizamos para llegar a una propuesta o solución del problema que identificamos como diseñadores ya entonces ¿cuáles son los requisitos? eh bueno debe realizar la presentación del proyecto ya 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 sea como usted lo quiera abordar si lo quiera abordar como un catálogo como un manual de usuario como una mitácora se basa en esto en esta estructura para evidenciar y presentar su proyecto en su formato se podrá observar claramente las etapas de diseño ya cuando identifique el problema que esto eh está dado en el en el en el enunciado de taller eh cuáles son las necesidades que va a solucionar ¿cierto? la recopilación y análisis de antecedentes o información ya sea ya de de su investigación o de de su observación que también lo vimos de que usted va a hacer algunos dibujos ¿cierto? y con estos dibujos va a poder eh hacer algunas observaciones y corregir ciertas cosas que que a su juicio se podrían mejorar eh ya sea interviniendo el espacio que que van a realizar y la conceptualización y forma formalización de su idea o solución ¿ya? en su formato se podrá observar claramente el layout en la diagramación coherente con su concepto que eso también traje algunos ejemplos eh textos e imágenes oficio en el retoque de imágenes y síntesis gráfica ¿ya? por ahí si alguien va por ejemplo poner los logotipos de diseño en en su en su presentación ojalá que esto sea de una manera limpia y eficiente y que no se vea como que es un sticker pegado encima de de la portada ¿ya? eso también ojalá que todo tenga un buen oficio y como siempre les digo cualquier duda si no saben hacer algo específico pregúntenla ya eh lo hemos conversado y a mí de repente y la clase pasada igual lo hice pero a mí no me gusta ser como ser el youtuber el el tutorial ¿cierto? sino que que conversar de una o discutir algunos conocimientos o recursos que podamos utilizar pero de ahí hacerlo hacer el procedimiento se puede investigar y hacerlo de una manera mucho más rápida bueno la comunicación y expresión del proyecto los aspectos formales digital o análogo posterior digitalizado para enviar en formato PDF ¿a qué me refiero con esto? si alguien por ahí o sea hacerlo todo de manera análoga eh se puede digitalizar pero aún así siempre van a aparecer cosas que son van a ser realizadas con sus propias manos ya sea bocetos mampas mentales lluvias de ideas etcétera y muchas veces nos sentimos más cómodos trabajando en la croquera que haciendo todo en el computador a no ser que alguien por ahí tenga un iPad Pro y combine toda esta tecnología ¿cierto? y se sienta cómodo también realizando este tipo de de recopilación de antecedentes sobre todo las dimensiones bueno las medidas se las van a dar ustedes según sea la orientación vertical apaisado ustedes lo deciden y las características transmediales de su bitácora ¿a qué me refiero con esto? lo que estábamos conversando al principio si por ahí le dieron como requisito en taller que tiene que llevar un video bueno usted va a decidir si toma este video y lo incrusta aquí en en esta bitácora o lo presenta aparte usted lo define pero si alguien por ahí propone algo que sea transmedial y no sé tiene un link directo o se puede ver en el mismo pdf etc ustedes son los que proponen y como siempre les digo las propuestas siempre van a ser premiadas si bien evaluadas portada con identificación ya eso es lo básico por favor lean este este enunciado cuando hayan estén finalizando su trabajo y que no se les olvide poner el nombre y el apellido el título del proyecto ¿dónde están parados en este minuto? la asignatura los nombres de los docentes y por favor también en el pdf también pongan su nombre en el archivo integrar una sección de anexos donde evidencie bibliografías y fuentes referencias de estudio y aplicación gráfica esto lo pongo porque después nosotros nos acostumbramos a hacer los trabajos y no poner nunca de dónde sacamos cierta información y en este minuto como está todo tan global por ahí si algún día ustedes realizan un trabajo que puede ser incluso aquí en la universidad realizan un trabajo pero del más alto flow y por ahí este se viraliza usted tiene que tener todo este respaldo porque quizás por ahí lo pueden acusar de plagio ¿ya? porque usted está exponiendo algo que quizás no salió de su propia reflexión sino que apareció por ahí en algún escrito que usted hizo utilización y se le olvidó mencionar al autor ya entonces es súper importante que si ustedes sacan alguna información o alguna imagen de internet o de algún libro etcétera tiene que mencionar al autor ya si no lo hace dentro de su bitácora bueno pongo un anexo donde sea la bibliografía o algo similar donde usted indique de dónde sacó la información porque debe ir siempre bueno y la entrega usted me envía la bitácora cierto a mi correo que de todos de todos modos voy a hacerme el espacio para ir a ver la entrega y aquí viene la parte entretenida porque si bien yo siempre les pongo el criterio de evaluación que esta vez tiene un 80% de exigencia así que lo hice responsablemente con el tiempo que tienen y con el cuidado que deben deben poner en este trabajo bueno si ustedes comprenden el enunciado y ya me envían el archivo ya tienen un 20% si ustedes cuidan este detalle que mejor les voy a presentar la rúbrica que es básicamente lo mismo pero aquí está hecho en puntajes para que cuando tengan listo su proyecto lo revisen con esta rúbrica y se den cuenta si hay algo que le está faltando algo que hicieron mal algo que no hicieron tan bien y se pueden incluso ya si no hay tiempo bueno ustedes pueden hacer el ejercicio incluso y dárselo el punto que ustedes creen que tienen y ponerse incluso una nota bueno la nota se pone con la suma del puntaje que ustedes obtuvieron en internet hay una página que se llama escala de notas y ahí ustedes ponen el nivel de exigencia y ven el puntaje y la roja qué nota se merece y esa nota ustedes la pueden poner ahí e incluso después la podemos comparar con la nota que yo les voy a poner ya ahora antes de darle la palabra y ojalá que salgan hartas dudas y quieran exponer sus proyectos y trabajos que van a presentar hoy en taller les traigo un pequeño resumen de los errores más comunes que aparecieron por lo menos en las presentaciones del año pasado ya así que para evitar estos errores que son tan comunes y son súper fácil de solucionar pero hay que tener tiempo como siempre les digo el tiempo es algo sí o sí importante en cualquier tipo de trabajo de diseño entonces usted no lo haga partimos por alguien hizo una diagramación acá ¿cierto? seguramente está comprometido con su concepto que está como pueden ver las imágenes están dispuestas como que fueran algunas hojas pero por ahí nos falta a veces ese error es de software no tiene que ver con entre el asiento y el computador sino que ahí el software por ahí cometió un error pero siempre se puede corregir y como pueden ver arrojó una fotografía en el formato original cuadrada y no quedó seguramente hizo una máscara y puso detrás las imágenes pero se le escapó una ¿cierto? y eso interrumpe y desarma toda la degramación que él tenía entonces siempre observar bien antes de hacer la entrega final lo que hablábamos recién por ejemplo lo que pasa con los logotipos si nosotros somos capaces de 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 arreglar una imagen y ponerlas en un solo tono de color bueno debemos decidir cómo hacerlo de la mejor manera ahí como pueden ver tiene un cuadrado blanco que ni siquiera deja respirar al logotipo se está apretándolo ahí pobrecito cierto que hemos hablado que ojalá traten a todos los elementos de la composición como si tuvieran vida y y ustedes tienen que ser empáticos y saber qué sucede con ese elemento bueno mi solución hubiese sido poner el el logotipo en blanco y haber sacado el fondo y y de esta manera hubiese quedado mucho mejor presentado dentro de este fondo más oscuro y hubiese tenido el contraste necesario y un amplio espacio para respirar ya así que usted no lo haga muchas veces si se puede poner un un cuadrado blanco cierto detrás sobre todo cuando no hay mucho tiempo y en vez de estar vectorizando o estar arreglando este este logotipo o la imagen que sea pero sí siempre asegurarse de que tenga aire que este elemento pueda respirar dentro y tampoco se caiga a veces uno puede poner incluso una una barra que atraviesa de lado a lado y va a sostener estos elementos dentro y también se va a ver con un buen oficio ya no como estos que están aquí presentados ahora ya aquí como pueden ver también se le sacó fotografía a esta maqueta y se hizo incluso hasta un buen escenario ya para presentar la maqueta y sacar fotografía seguramente estaba ahí dentro del escritorio botaron todo lo del escritorio los pegamentos las tijeras los cortacartones etc se puso una sábana incluso entonces hay intención de presentar de buena manera el proyecto pero aún así no se estiró bien esta esta sábana no sé que habrán puesto tampoco se trabajó con la iluminación quizás hubiese puesto algunas luces más cerca y de esta manera haber obtenido mejores imágenes siempre cuando uno monta un escenario hay que tratar de no de que no hayan arrugas detrás de que no genere tanta sombra y que el objeto que se va a fotografiar sea protagonista ya como pueden ver incluso por ahí se escapa en una esquina parte del se cae ahí la cortina ya entonces son pequeños detalles que se pueden solucionar de una mejor manera ya lo mismo aquí como ustedes pueden ver aquí carece de cierto de una buena diagramación esto hay algunos elementos que están encima de otros todos pegados incluso si vamos a hacer tres bloques de texto ojalá que sean del mismo tamaño aunque no tenga la misma información dentro hay muchas veces que nos pasa esto que en algún lado tenemos mucho texto en otro poco pero eso también lo estuvimos viendo que se puede solucionar agrandando un poquito la letra quizás en el contraste siempre nosotros vamos a tener una serie de recursos que podemos utilizar para equiparar estos pesos visuales ya y lo mismo de recién ojalá que no los elementos no se vean apretados ni colocados encima unos de otros ya que ojalá tenga una fluidez elegir bien la tipografía ya que no parezca de no sé de plano como por lo menos la que estamos viendo acá o hecha aunque si es que estuviese dentro de su concepto y quiere utilizar alguna que parezca de de máquina de escribir ok pero si no está dentro de su concepto y no le ayuda a comunicar lo que usted quiere transmitir piénselo dos veces y elija una buena tipografía volvemos a los logos como pueden ver ahí también los logos pixelados cierto eso habla de un mal manejo del retoque fotográfico que podemos hacer si ustedes van a la página de fénix está ahí los logotipos de la universidad incluso en internet si uno pone el logo de la universidad le va a aparecer el de diseño se lo puede conseguir incluso yo creo que todos los que hemos estudiado en la carrera de la universidad de la serena en la escuela de diseño debemos tener nuestro logo correctamente victorizado dentro de nuestros archivos ya porque lo vamos a utilizar toda la vida sobre los logos usted podría mandar o subir a moodle el logo de la universidad pero en png el de diseño porque ese porque ese no lo no lo tengo o sea lo han pedido por lo saqué internet ok como le decía en phoenix está el de la universidad pero bueno yo les voy a se los voy a enviar pero el de diseño ese no está en phoenix no el de diseño no está ese hay que conseguirse ojalá con la escuela con la con la dirección de escuela pero de todas maneras yo también lo tengo victorizado así que se lo voy a enviar también se los voy a enviar ya para evitar este tipo de de presentaciones ya aquí otro otro elemento más que no sé por qué lo hacen pero bueno sucede si tenemos una serie de bocetos y los queremos no sé aquí igual hay un manejo de retoques si ustedes se dan cuenta se hizo un alto contraste cierto el blanco el blanco el grafito quedó más oscuro entonces hay un trabajo detrás pero no sé por qué se quiso diagramar de esta manera yo creo que bueno no se quiso diagramar sino que se cortó de alguna u otra manera los los bocetos y quedó esta diagramación horrible entonces usted no lo haga por último ponga esta imagen completa en blanco donde va a poner de una manera desordenada los bocetos hay un compañero aquí dentro de la de la asignatura que por ahí ha hecho varias presentaciones y ponen las ventanas o incluso son pantallazos y los ponen en una orilla como que se estuvieran cayendo y queda muy bien eso también es una buena solución pero bueno todo va a depender de la diagramación que ustedes utilicen pero por favor no cometan este tipo de errores además que si ustedes se dan cuenta esto son como dos páginas y no tiene ninguna correlación una con la otra ya bueno hay un gritito porque eso lo hemos visto ya montones de veces por lo menos este era el resumen de la presentación de la asignatura de ilustración del año pasado que uno a veces habla habla aquí el monólogo pero aún así los estudiantes cometen los mismos errores seguramente porque no están poniendo atención porque no ven la grabación etc ya algo aquí también porque vamos a si alguien quiere cortar una palabra o insinuar algo con estos círculos bueno lo tiene que hacer con alguna intención y por qué si yo leo aquí voy a leer primero pro y pro no me dice nada después digo rezo ah rezo porque me vaya bien seguramente progreso de la maqueta queta por qué corté las palabras así o quise resaltar estas partes de la palabra o prosqueta no tampoco entonces hay que tener cuidado con eso y si uno quiere resaltarse estas cosas bueno hacerlo con una intención y yo pensé que lo había matado de propio no venía así dentro le faltaba acento no era parte de la presentación entonces por eso que que causa este este ruido de qué estamos hablando aquí también hay una propuesta bien interesante sobre la diagramación el jugar con la con la imagen y el texto es muy bueno pero hay que tener también cuidado o sea tiene que haber una separación no se puede juntar el texto con la imagen y sobre todo lo hemos hablado también de que ojalá no cortar todas las palabras yo creo que le hubiese quedado mucho mejor a esta persona si no hubiese cortado ninguna palabra y hubiese dado este aire que necesita el texto esta separación sobre todo ahora en pandemia se tiene que sí o sí estar tener una distancia física del texto con el leima así que usted no lo haga pero si quiere hacer algo similar bienvenido sea pero siempre y cuando no haga este montaje aquí también hay algo súper interesante me gustó mucho que se trabajara con el concepto y el índice el concepto que estaba trabajando esta persona tenía que ver con la caracola de mar entonces al poner de esta manera el índice estaba jugando de una manera espectacular con el con el índice y el y el número de la página pero si uno quería no sé buscar factor locacional aquí se podía confundir y decir veinte y no diecinueve entonces le hice la corrección y sin entorpecer digamos el concepto logré que si el lector pudiese ver de una manera mucho más fácil y detectar la página de una manera mucho más fácil sin perderse y y el concepto seguía ahí intacto entonces también tener ojo con eso y si queremos jugar con con nuestro con nuestra diagramación hacerlo de una manera que no entorpezca la la legibilidad y la lectura por parte de la en este caso los profesores ya y mire ahí yo le estoy soplando ahí incluso hay un un buen índice de un de este trabajo donde aparecen varios de la estructura de de cómo deberían ustedes presentar el proyecto de taller seguimos ya acá excelentes maquetas virtuales cierto para para la presentación de nuestro proyecto pero ahí me llamó la atención que apareciera una X y yo decía y esta X aquí corresponde estará estará diciendo que está mal esa maqueta que no corresponde que no la terminó que o que no va de esa manera no lo entendía no lo comprendía bueno finalmente la alumna que estaba haciendo este trabajo me dijo que claro que esa era una maqueta que no estaba terminada que no correspondía a la oficial y que por eso la marcó con una X bueno no la ponga entonces no la ponga si no si es algo malo y si quiere evidenciar el trabajo bueno ponga en la sección de bocetos o si lo puso acá y está todo diagramado y quiere explicar por qué va ahí bueno hago una pequeña descripción y me escribe que esta es una maqueta que no corresponde a la a la final o es una una vista que no está bien hecha etcétera ya pero tiene que haber una descripción y como siempre les digo yo ojalá no generar dudas con su con su trabajo sino que todo lo contrario nosotros queremos resolver las dudas con su documento ya si queremos ver y esto por qué por qué se hizo así tomar este documento y encontrar la respuesta ahí ya pero que no me genere más dudas bueno lo mismo acá si hay una intención de trabajar con el concepto puede ser alguna hoja de cómo está presentada la la imagen pero por qué no tenemos el mismo cuidado con el texto ya el texto ahí pareciera que se estuviera cayendo no sé qué intentamos hacer con con esta palabra además que si entra a la a la imagen se pierde la n y el y esta no corresponde también esta esta escalada que hizo con el con el texto no es coherente con con el otro texto presentado que está más en curva entonces hay un caos ahí que que si bien se quiere hacer algo entretenido pero si no corresponde al al concepto y también caemos en errores tipográficos es mejor nacerlo y y siempre lo simple es mucho mejor por ahí como siempre les digo yo transitar por aguas tranquilas y y no obtener un rojo pero tampoco ser un trabajo espectacular es mucho mejor que que tratar de jugar con los errores porque si bien queremos hacer algo entretenido tenemos que partir por la base de lo que no se debe hacer y por eso esto usted no lo haga aquí empezamos a ver los errores eh ortográficos de este recuerdo que solamente lo hice porque eh descripción se se escribe con tilde cierto eh aún así es muy muy bueno realizar este este corte de dentro del proyecto cuando queremos separar una información de otra eh poner una portada solamente para para indicar lo que viene dentro de de esta sección ya pero si tener ojo con las con las faltas ortográficas ya lo mismo acá lo que estábamos viendo recién ¿por qué cortamos una palabra? eh capar a son ya que queremos decir algo con eso quizás hubiese hecho más sentido si lo hubiésemos cortado capa y razón eh mil grañas ¿por qué? ¿qué? ¿qué sucede? ya entonces si vamos a a jugar con la tipografía eh que se lea bien ya lo que queremos decir y que no entregue una segunda lectura ¿ya? lo mismo le vuelvo a decir aquí me genera dudas el estudiante o el profesional querrá decirme algo con esto que era hay algún mensaje oculto debajo de esto ¿ya? finalmente no fue así no era solamente un error ¿ya? esto está muy bueno si el el esta silueta que habla de de la tortuga y que también era sobre el concepto con el cual se estaba trabajando pero lo mismo recopilaciones aparece un hacha ahí que se nos escapó y antecedentes ¿para qué cortamos antecedentes? podemos jugar con la misma tipografía y quizás poner recopilación antecedentes en un en una escala menor ¿ya? pero tratar de evitar de estos errores que que nos hacen que nosotros tengamos problemas al leer ¿ya? eso es lo principal cualquier tipografía o o como nosotros pretendamos hacer la diagramación lo primero que hay que preguntarnos es ¿se lee bien? ¿se lee correctamente? ya ok le doy con seguridad pero si si me interrumpe la lectura estamos mal ya y esto por favor aquí es cuando yo como como docente me agarro un poquito la cabeza ¿cierto? me saco algunos mechones de pelo y digo ¿cómo permiten ustedes o cómo se permiten ustedes mismos hacerse esto el el tener tantas herramientas ¿cierto? para para comunicar y para para realizar algo tan simple como si nosotros queremos comunicar bajo un concepto y vamos a no sé presentar algo estilo boceto bueno hagámoslo si es muy yo creo que nos demoramos menos en hacerlo en comunicar nuestra idea con los recursos que tenemos que buscar algo en internet en buscando algo en internet nos vamos a demorar un poco y quizás nos demoremos lo mismo que nos vamos a demorar en en hacerlo nosotros por nuestros propios medios y por ahí ya si queremos una imagen que obviamente es mucho más elaborada y no vamos a hacer algo tan simple como lo que está ahí bueno evitar evitar que aparezcan estos logos ¿cierto? de esta agua esta marca de agua ¿cierto? que es para que no se roben estas ilustraciones ¿ya? entonces que aparezcan esto estas marcas de agua ya es como ya pues estamos teniendo diseño ¿qué sucede? ¿ya? es por eso que también yo se los digo con mucho respeto y y lo pienso mucho de cómo se los voy a decir ya porque por ahí quizás hay algún profe con menos paciencia y y se los puede decir ya de una manera mucho más agresiva incluso porque de verdad que uno se agarra las mechas ¿cierto? cuando ve este tipo de de ilustraciones bueno si buscamos algo en internet bueno hagamos un mínimo de tratamiento por lo menos ya pero yo creo que nosotros por lo menos aquí la gran mayoría de los que están aquí en la en la clase puede realizar algún bolseto muy similar a este y y obtener un excelente resultado ¿ya? aquí incluso se ve ahí el fondo que más encima lo engañaron busco un PNG seguramente que le apareció de esta manera y llevó y lo puso encima de nuestra presentación ¿ya? entonces usted no lo haga ¿ya? y terminamos finalmente con algún elemento que aquí este estudiante por lo menos lo repitió harto porque a veces uno escribe algo y lo copia y lo pega en todas las otras páginas pero no se dio cuenta que estaba mal escrito y es así por eso yo siempre digo hay que revisar bien porque bueno ahora estamos trabajando para nosotros y quizás claro nos va a bajar un poco la nota pero cuando el día que estemos trabajando para un cliente y nos soliciten algún documento que se va a imprimir no sé mil veces necesito un libro y vamos a imprimir mil copias ¿ya? no pueden cometer un error así van a haber mil libros mal ¿ya? entonces tener cuidado con con la escritura y la ortografía ¿ya? así que mucho cuidado con su proyecto y usted no lo haga ya finalizando mi presentación de hoy le doy el pase a ustedes y no sé si alguien quiere revisar su proyecto su trabajo hoy día veo muchas más fotografías en sus perfiles lo agradezco mucho porque no conozco a nadie ahora el día que prendan las cámaras vamos a ser mucho más felices por ahí voy a voy a reconocerlos cuando los vea algún día ojalá en la misma universidad si es que hay algún día que reconocer y como consejo cuando presenten por lo menos su trabajo el contacto visual y la expresión de sus caras ayuda mucho a a presentar el proyecto valga la redundancia ya doy la palabra por favor dudas consultas críticas no sé lo que sea por favor a ver yo tengo dudas pero sobre dígame sobre lo que cuando usted dijo algo de un blog ya escrito para el trabajo en el taller y yo quiero que ustedes saquen el texto de algún lado no los voy a hacer escribir a ustedes el libro así que si ustedes por ahí encuentran algún blog de alguna persona que les guste publicar sus narraciones o cuentos o relatos incluso puede ser algún blog donde haya alguna noticia etc ya pero ustedes también traten de ser creativos en ese aspecto y y busquen ahí algún texto que sea que a ustedes le den ganas de ilustrar o por lo menos de diagramar el año pasado recuerdo que algunos que no tenían eh taller eh tenían algún proyecto ya de de alguna narración ilustrada y trabajaron en su propio proyecto y algunos por ahí también tenían alguien conocido que estaba trabajando en lo mismo en un cómic por ejemplo y también lo diagramaron también presentaron algo ya si no necesariamente tiene que ser un libro completo eh como les digo ahí el mínimo ojalá cuatro cuatro páginas de contenido y además del anexo que es lo más importante donde ustedes me van a describir eh lo que hicieron van a describir la tipografía el tipo de diagramación que utilizaron eh algunos bocetos y la portada y la contraportada todo en el en el formato que solicité la 3 14,8 por 21 por 21 centímetros por lo menos ya tengo más o menos una idea de lo que quiero de lo que quiero hacer excelente recuerden que la próxima semana hay semana de desconexión pero bueno el que quiera trabajar ahí me escribirá si quiere solucionar alguna duda ya está trabajando en lo de taller y ya está teniendo alguna idea aunque igual es difícil yo creo que van a aparecer las diagramaciones cuando estén en la etapa de conceptualización porque así va a ser más fácil trabajar bajo un concepto los demás alguna duda alguna consulta quieren presentar algún para taller digan yo quiero presentar mi trabajo para recibir su opinión a ver que puedo mejorar gracias estimada pero tengo que abrirlo espérame un segundito por lo general a mí yo me complico un poco me complico solo la verdad me gusta complicarme la vida que de repente a veces piden así como las presentaciones resumidas y a mí generalmente se me alarga mucho la cosa y cuando me piden cosas largas como que doy todo resumido entonces generalmente sí me cuesta un poco organizarme con eso estoy todavía en proceso pero creo que anoté lo justo y necesario ya no excelente 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 y mejorar y mejorar obviamente todas nuestras carencias dentro de las herramientas que podamos manejar en diseño yo me siento muy identificado con algunos de acá porque a mí me costó mucho adquirir la metodología que fue algo que finalmente yo creo que todo mi trabajo ahora como profesional lo baso en en la metodología pero sí me costaba mucho y por ahí yo veo que algunos no sé tienen buena gráfica buena tipografía pero falta estructura y algo que se va a mejorar ya este es el trabajo que es de la segunda entrega el de ahora ya perfecto excelente ya bueno puse como el título el concepto que le di a mi trabajo a mi maqueta que fue en lo que me inspiré y después como que puse un como conceptualizar el ambiente porque como no sé si se entera pero tenemos que presentarlo a una persona cercana de nosotros entonces como para no dar todo el show toda la historia de todo lo que estuvimos teniendo que hacer en un principio lo resumí un poquitito como las cosas más básicas y después ya ir yendo como a los temas que el profesor pedía por ejemplo aquí presentar las necesidades básicas que se identificaron que no estaban siendo como de 100% vividas en estos momentos describí el planteamiento del problema y bueno aquí los satisfactores sinérgicos que era como en base al paso a paso que iban pidiendo que iban haciendo y bueno ahí se me fue un poquito el tema de las fotos como que ibas a tomar más ahora para agregarle aquí los objetivos que eran con respecto a la maqueta y el el cambio de ambiente de la habitación puse la lluvia de ideas que estuve como haciendo al momento de crear el concepto porque tuve bastantes ideas y como que no sabía cuál elegir pero como que todas las imágenes como que eran representaban lo que yo me imaginaba que quería llegar o sea lo que generalmente me imagino cuando entro a mi pieza no sé aquí el concepto final al final al que se llegó que estuvo como de título y la explicación y después la explicación de cada uno de los muebles por qué estaban puestos en cada espacio de la habitación que también así el profe había pedido eso por lo que me dijo así de por qué lo puse en qué lado y acá está la disposición final de cómo quedó la habitación y me faltó ponerla del inicio y bueno la conclusión de lo que aprendí y lo que lo que como siento mi habitación ahora ya bueno agradezco profundamente que haya compartido con nosotros su presentación y en digamos el tema de análisis y recopilación del TSE entonces la misma maqueta las imágenes que están presentadas las imágenes también están súper bien tomadas hay buena iluminación etcétera hay muchas cosas buenas pero ya imagínense si esto fuera ahora el proyecto final ahora sí que ahí tenemos que trabajar sí o sí en algún programa que nos permita diagramar de una manera digamos libre y que no sea tan pauteada como lo que las herramientas que nos presenta el PowerPoint recuerde que hay que porque ahí en esa presentación por ejemplo yo no vi bocetos no vi no sé la ayuda de ideas la podría haber hecho como en algún momento representamos estos mapas conceptuales cierto que que no aparecen en su presentación que sí vamos a hacer énfasis en eso y ojalá que lo mismo que hicimos ahora el mismo el mismo ejercicio que acaba de hacer lo hagamos después con con el proyecto final para ir corrigiendo ahí in situ ya porque en contenido está súper y quizás en el taller no se van a fijar en en la presentación como me fijo yo y por eso yo le estoy solicitando al detalle lo que tienen que llevar su su ilustración o sea perdón su su presentación ahora consulta en qué en qué va a trabajar su presentación final del próximo trabajo en algún software ya definido perdón perdón profe que fue lo último que dijo en qué software va a trabajar en qué programa porque claramente en powerpoint no podemos diagramar en illustrator ah ya perfecto entonces me gustaría que en el próximo proyecto así tal cual tiene su contenido tiene muchas cosas súper caras pongámosme énfasis si va a ser la presentación me preocupa me preocupa un poco que no aparezcan todos estos elementos que hemos estado viendo pero bueno yo asumo obviamente que que el que el proyecto lo trabajó en powerpoint para presentarlo y y no está utilizando todos los recursos que hemos visto hasta ahora ya pero como le digo agradezco por compartir con nosotros y y el próximo trabajo ojalá que cuando tenga toda esta recopilación de antecedentes empezamos a diagramar ahí en la en el en illustrator ya y que si aparezcan los bocetos y que si aparezca todo lo que todo el proceso creativo porque yo lo que veo ahí es como que pasó al limpio tomó toda la información cierta y la fue transcribiendo ahí al al formato del powerpoint y lo que pasa es que porque si tengo los bocetos no los quise agregar porque el profe dijo que la presentación en total tenía que durar durar tres minutos incluido con el video en total entonces no quise agregar más cosas porque sentía que me iba a alargar mucho y entonces eso podría afectar como en lo otro pero así los tengo no sabría si agregarlos todavía es así pero quizás como para que estén nomás y para que se vean estaría bien claro sí por lo menos para esto ya ningún problema pero para la próxima en ese sentido después cuando usted vaya a presentar y si le bueno eso yo también lo voy a conversar con los profesores pero si le dan un número limitado de tiempo para exponer no importa que tenga una presentación gigante pero usted puede ir avanzando mucho más rápido y detenerse en las láminas que va a explicar ya porque sí o sí como le digo después esto me lo va a enviar a mí yo no voy a ver su presentación o usted no me lo va a explicar sino que yo voy a acceder a este manual o bitácora y de ahí voy a solucionar todas mis dudas ya así que para la próxima en ese sentido ahí no escatime en en todas las láminas que va a poner y en toda la información que va a ir dentro entre más información mejor pero si claro en la en la presentación sería bueno incluso que la la ensayáramos ya si le dan tres minutos bueno incluso puede escribir ahí una pauta y y detenerse en cada lámina y no mostrar todo sino que detenerse en ciertas láminas para explicar el el proyecto ya y que eso va a ser de eso va a ocurrir siempre después en su en su vida profesional ya tengo unos chats claro sí o sí no se podía poner mucho eh igual yo me da no sé cómo no sé cómo explicarlo pero que dar dos minutos y medio tres minutos porque yo un día saqué la cuenta para darle el tiempo suficiente a todos ustedes para exponer algún trabajo no les puedo dar más de dos minutos y medio entonces si el profe le pidió tres yo creo que hizo el mismo cálculo eh y está muy complicado muy 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 complicado yo creo que deberíamos tener dos grupos o o incluso más tiempo para para realizar las clases pero con la participación que tenemos alguien más que nos quiere exponer su trabajo gracias Natalia por su presentación de nada profe gracias a usted a ver cuántos somos hay treinta y dos participantes y una sola persona me me comparte su trabajo y las otras treinta durmiendo seguramente están trabajando hasta largas horas de la mañana para entregar su trabajo es que la presión ya está no profe no lo sabía lo sabía está bien estimada si yo también dormí en una roma de papeles algún después de alguna entrega es como para presentar y tirar la maqueta por la ventana yo alguna vez lo hice se me perdía en el parque después de entrega de la entrega lo malo que más de alguna vez se me perdió o se me rompió alguna que le tuve mucho cariño que me gustó mucho que la quería dejar ahí para presentársela a mis nietos y lamentablemente bajo la lluvia o o algún otro factor externo sucumbió pero bueno así es la vida del estudiante alguien que quiera presentar el trabajo o detenemos aquí la grabación porque ya se se termina lo lo estrictamente académico y alguien quiere compartir o hacer vida social conocernos un poco más ya que veo puras pantallas negras no es cierto pero que también ve letras y letras que a todo esto después cuando uno ve las grabaciones en youtube no aparecen las letras es muy raro no aparecen oh lo pillé nunca he visto en youtube nunca he visto ha revisado la clase después pero ya no va a notar que es distinto me parece muy bien yo voy a detener la grabación ya que nadie más quiere compartir ni hacer alguna revisión de su de su proyecto ahí lo va a grabar profe ya si no quiere esto lo vea alguien en youtube tenga ahí alguna base alguna referencia porque nos faltan los despistados bueno cuénteme ya puse como dije y mencioné lo que pedía más que nada que sería las necesidades planteé el problema los satisfactores sinérgicos los objetivos general y específicos y aquí el concepto y más que nada esto lo pasaría así como bien rápido para comentar todo mientras se reproduzca el video que muestra la maqueta aquí está la imagen que existe no habré que más imágenes de la máquina pero aquí se ve como el antes y el después de la habitación que así es como estaba antes como estaba distribuido y luego después de todo el análisis llegó a esto ya me parece bien y sería esa la presentación ya super bien ya aquí ya se puede se puede ver un poquito más de diagramación y de estructura que a mí por lo menos lo que me interesa mucho ver en su trabajo y esto ustedes lo tienen que tomar como pequeños ejercicios que en algún minuto van a ser súper importante para como les digo presentar cualquier tipo de proyecto en el que se embarque esto no bastará a su a su labor como diseñadores y diseñadoras pero aquí como les digo hay una intención ya en cuanto a la a la degramación si bien puede que haya estado ocupando alguna plantilla ojalá en el en este proyecto final si se note el concepto en su presentación ya se ve cortado o hizo un stop motion no no supone que un video no es que cuando se la conexión por internet se ve así no pero está muy buena su maqueta tiene muy buen oficio gracias y eso sería excelente bueno el en software ya están viendo algún tipo de de cómo realizar las maquetas virtuales y todo ese tema el modelado 3D estamos ah que bueno eso va a ser un muy buen cumplimiento para cuando presenten esta maqueta si está súper bueno si no quiero bueno yo creo que claro el 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 se se trata más de 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 trabajar por los espacios pero bueno insisto porque yo o lo que la asignatura trata de que ustedes desarrollen son las habilidades de presentación basándose en la investigación en la diagramación en la utilización de tipografías y el vídeo excelente estimada para esta capa está muy bien hay logro ver algo del contenido que hemos estado viendo ya pero yo creo que el otro la próxima clase voy a traer algunos ejemplos que sean más referencias para que utilicen como referencias de cómo debe ser la presentación porque si hacemos un salto de cómo trabajamos ahora a cómo yo pretendo que ustedes terminen entregando este último proyecto obviamente la impresión va a ser súper buena para para taller y para que para que ustedes puedan tener este formato del que tanto les hablo y se puedan apoyar siempre en las futuras presentaciones muchas gracias estimada muy buen proyecto espero que le vaya súper bien que yo creo que así va a ser alguien más quiere compartir con el grupo de estudiantes y estudiantas por qué tanto timidez gracias 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 Gracias.